El diputado Aldo Iván Márquez Becerra aseguró que la juventud atraviesa un dilema muy fuerte, donde se refirió al consumo de drogas, problema que calificó como grave en materia de salud y bienestar social y habló de los daños y riesgos que esa situación representaba para la sociedad, esto al usar la tribuna en el Congreso. Nuestro país enfrenta un grave problema en materia de salud y bienestar social relacionado con el consumo de drogas. Asimismo, es necesario precisar algunos conceptos básicos respecto a esto, como los daños y riesgos que esta situación representa para la sociedad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las drogas son todas aquellas sustancias que, introducidas en un organismo vivo, puede modificar una o varias de sus funciones. Una adicción se caracteriza por la dependencia fisiológica y psicológica a alguna sustancia psicoactiva provocada por el abuso del consumo, que causa una búsqueda ansiosa y un deseo desmedido del consumo. Márquez Becerra aseguró que en la entidad, durante el 2019, se detectaron 9,404 niños, niñas y adolescentes con problemas de adicción a las drogas. La edad de las mujeres al iniciar el consumo bajó de 20 años a 18 años, mientras que para los hombres, de los 18 a los 17 años. El Partido Acción Nacional se caracteriza por ser un partido propositivo y creador de soluciones y cercano a las demandas ciudadanas. Los hábitos que construimos a diario son el reflejo de la calidad de vida que podemos tener como individuos y como sociedad. Aquí les voy a dar otro dato que es bien importante y alarmante. En Guanajuato, durante el 2019, se detectaron 9,404 casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de adicción a las drogas. 9,000 niñas, niños y adolescentes. Al finalizar, el diputado panista criticó que Guanajuato esté hundido en un inmenso consumo de drogas que provoca la comisión de delitos fuertes dentro de la entidad. El daño social y sanitario provocado por el uso de drogas es inmenso. Está perjudicando directamente a la salud mental y física de los consumidores y reduce de forma drástica sus expectativas y la calidad de vida de los mismos. Las adicciones no solo perjudican a los consumidores, también afectan a las familias, a las comunidades de nuestro entorno, causando accidentes de tránsito laborales, entre otros tipos de violencia y delitos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.